En el vídeo anterior teníamos trabajo melódico con 2-5-1, muy divertido, 2-5-1. Pero si se sabe uno relacionar ciertas tonalidades con 2-5-1, es posible que consiga algo un poco mejor. Estamos en Do mayor y hago 2-5-1. Y eso mismo lo hago en La menor. Y intento cantar algo sobre eso. Qué bonito, ¿verdad? Aquí le cuento alguna canción. Esto de Google, que están siempre pendientes de los derechos de autor, a lo mejor resulta que ven aquí un posible autor. Pero no, esto es una armonía utilizada por muchísima gente, no solamente por uno, muchísima gente. Y la melodía puede encajar a veces con un más parecido a este y a veces más parecido a otro. Lo mismo que yo hago en Do mayor es lo que repito en el La menor. La misma melodía transportada a una tercera hacia abajo, porque La menor está en una tercera abajo de Do mayor. Entonces yo hago Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Si, La, Sol, Fa, Mi. He empezado por Re, ¿eh? Ahora empiezo por Si. Si, Do, Mi, Fa. Y vuelvo a La menor. Por tanto, si eso funciona con Do mayor y La menor, tiene que funcionar también con cualquier otro tono relativo. Mayor y menor. Si yo estoy en Mi bemol mayor, pues lo que haga después en Do menor será parecido. ¿Ya? Mi bemol mayor, segundo, quinto, primero. Pero Fa, Si, Mi, Re, Do menor, Sol, Do, Fa, Si, Mi. Y ahora con una melodía. He empezado por Fa. Hay que acordarse de la primera nota. Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Do, Si, La, Si, Fa, Mi. Prime, Fa, Sol, La, Si, Fa, Mi. Y ahora con una melodía. Aunque no hagas exactamente la melodía. Igual, porque eso depende de la letra de tu canción. Tu letra de tu canción. Hay que hablar de vez en cuando de la letra de la canción. ¿Qué letra quieres poner a tu canción? Tengo que poner una letra, una canción. Tengo que poner. Tengo que poner letra a mi canción. Porque sin la letra pierde mucha emoción. Y yo tengo que poner una letra preciosa. Que parezca el vuelo de una mariposa. Son tonterías, ¿no? No me hagáis mucho caso. Cualquier tono mayor es un relativo menor. Dos, cinco y uno. Con la velocidad que queráis. Bien, divertidos y trabajad. Dos.